Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios por dos razones. La primera, porque tenemos un invitado muy especial en este canal. Se trata nada más y nada menos que de PelusaGris99. Algunos ya le conoceréis, por supuesto, porque es un canal bastante grande y conocido. Y otros, pues, si no tenéis idea de quién es, ya estáis tardando en ir allí, suscribíos. No porque yo os lo diga, por hacerle el colegueo ni nada, sino porque es que os va a molar. Es un experto en icebergs, ¿vale? Ya sabéis. Sobre películas de terror la vais a gozar. Y la segunda razón es porque vamos a hablar de la mejor película de terror de todos los tiempos. El exorcista. Con todos ustedes, el gran PelusaGris. En lo más profundo de la historia cinematográfica, hallase una película que ha aterrorizado a audiencias de todo el mundo durante décadas. El exorcista, dirigida por William Friedkin en 1973, es una de las obras maestras del cine de terror. Pero, como toda obra icónica, esta película también esconde secretos, misterios y curiosidades en las profundidades de su producción y legado. Amigas y amigos, amantes del cine que muchos no se atreven a ver, Terror Visioners, estamos en presencia de un iceberg especial, con la compañía de Terror Vision Reviews. Bienvenidos a nuestro viaje por el iceberg de El Exorcista. A medida que nos adentramos en las capas más profundas de esta película legendaria, descubriremos momentos inquietantes, controversias, curiosidades, fascinantes y tal vez algunos elementos que desconocías sobre esta película icónica. Seguido de la review que todos esperaban de esta gran película en manos del colega Terror Vision. Prepara tu crucifijo y agua bendita, porque estamos a punto de explorar el lado más oscuro de El Exorcista. Comencemos. Esta es una historia archiconocida. Muchos de los amantes del cine de terror sabemos que el estreno de El Exorcista fue de los más impactantes en la historia del cine. Se reportaron casos de espectadores que sufrieron desmayos, náuseas y episodios de histeria mientras veían la película en los cines. En la premiere de la película en Roma, se desató una tormenta eléctrica, lo que algunos interpretaron como un mal presagio, sobre todo para los que son religiosos. Algunos espectadores afirmaron que vieron al pasuzu y figuras siniestras en el metraje de la película, aunque esto podría deberse a ilusiones ópticas y efectos especiales. Existió el rumor que luego se convirtió en una leyenda urbana de que se utilizó un cáncer real durante las grabaciones de la película, precisamente en la escena donde el padre Carras lanza agua bendita sobre Regan McNeil durante El Exorcismo. Pero todo esto resultó ser un mito urbano nacido por la naturaleza controvertida y perturbadora de la película, así como a los numerosos rumores y controversias que la rodearon al momento de su estreno. También es posible que se haya originado esta leyenda urbana como una estrategia de marketing para aumentar el interés y la publicidad en torno al film. La filmación de la película estuvo acompañada de una serie de incidentes extraños y realmente perturbadores, llevando a la creencia de que la película estaba maldita. Actores como Linda Blair, Max von Sydow y Ellen Burstyn sufrieron lesiones filmando varias de las escenas de la película. Uno de los incidentes más conocidos fue el incendio que destruyó el set de la casa de los McNeil, donde ocurren la mayoría de las escenas aterradoras. Se cree que un rayo impactó en la casa durante una tormenta y provocó el incendio. El actor Jack McGowan, quien interpretó al director Burke Dennings, falleció antes del estreno de la película. Además, se experimentaron varios problemas técnicos y retrasos en la producción. Lo que aumentó la creencia de que había una maldición. Varios integrantes del elenco sufrieron lesiones durante la filmación del exorcista. Linda Blair, quien interpretó a la joven Regan McNeil, sufrió una lesión en la espalda filmando una de las escenas de exorcismo. Aunque la lesión no fue grave, generó preocupación en el set. La actriz Ellen Burstyn también sufrió una lesión durante la filmación. En la escena en la que su personaje fue empujado por Regan, la reacción de Burstyn fue genuina cuando cayó sobre una plataforma de madera dura. La actriz se lastimó la espalda y tuvo que usar un corsé durante el resto de la filmación. Por su parte, Jason Miller, durante la escena en la que su personaje fue poseído por el demonio, el actor fue lanzado violentamente contra la pared de la habitación. Aunque no resultó gravemente herido, la experiencia fue angustiante para Miller. Max von Sydow, padre Mervin, quien tenía 44 años, en ese momento tuvo que soportar un maquillaje y una pesada túnica durante largas horas de filmación bajo condiciones climáticas extremas. Esto sin duda fue un desafío físico para el actor. Aunque la película es una obra de ficción, Blatty se inspiró en un caso de posesión demoníaca real, ocurrido en la década de 1940 y que involucró Ronald Honkler, cuyo nombre se cambió en la película a Regan McNeil. Roland Doe, de 14 años, de Washington, D.C., que experimentó una serie de fenómenos inexplicables a principios de la década de 1940. Esto se incluía movimientos de objetos sin explicación, ruidos extraños y supuesta levitación. Los padres de Roland caron ayuda médica y psiquiátrica para su hijo, pero no se encontró una explicación médica para su comportamiento. Finalmente recurrieron a la iglesia católica en busca de ayuda. Después de una serie de evaluaciones y consultas, se determinó que Roland podría estar poseído por una entidad demoníaca. Se llevó a cabo un exorcismo en Roland, que se dice que fue extremadamente perturbador y violento. Duró varias semanas y requirió la participación de varios sacerdotes. Después del exorcismo, Roland experimentó una mejoría significativa y los fenómenos paranormales cesaron. Se consideró que el exorcismo fue un éxito, aunque el caso completo sigue siendo objeto de debate y controversia. El escritor William Peter Blatty se enteró del caso de Roland Doe mientras estudiaba en la universidad de Georgetown en la década de 1950. Esto lo llevó a investigar y escribir la novela El Exorcista, que luego se convirtió en la base de la película. Y aquí, desde lo más profundo de este iceberg, termina el video. Espero que te haya gustado mucho. Te muéstralo dejando tu me gusta. Muchas gracias a Terror Vision Reviews por formar parte de esta gran colaboración. Recuerden pasar por su canal y suscribirse, ya que está a nada de lograr sus merecidos mil suscriptores. Sin más que agregar, me despido. Soy PelusaGris99 y nos encontraremos en otro de mis videos. Pues bien, ¿qué podemos añadir que no se haya dicho? Lo único que puedo aportar yo es mi opinión personal. Así que, al que le interese, por ejemplo, ¿qué sensaciones me suscita esta película? ¿Por qué me he referido a ella como la mejor película de terror de todos los tiempos? Al igual que muchísima gente. Siempre se ha citado, desde que existe, en muchas fuentes como la mejor película, la más terrorífica. Hay gente que no se la toma en serio, o no se la quiere tomar en serio, para ocultar su nerviosismo, inquietud, y la perturbación que puede generar la película. Porque tiene un tema a tratar que no hay que tomarle a coña. Hay muchos que lo hacen, que tontean con ello, que bromean, que les hace mucha gracia el tema de los insultos, se creen muy irreverentes porque todo esto de mira lo que hace la cerda de tu hija, lo del apuñalamiento vaginal con el crucifijo, y los vómitos, y todas estas cosas que para mí no son ni mucho menos un alivio cómico, sino que le añaden una capa de perturbación. No te disturba ver todo ese tono tan tenso, tan intenso, tan malrollero, tan oscuro. Y luego algo tan descarado. No lo podemos llamar gamberro, porque no es gamberro. Es sucio. No es sucio. O sea, huele mal. Huele mal el ambiente. En esta película hace frío. Como en la habitación, lo que transmite cuando entran oscuras y está todo, que se tienen que abrigar, echan el vapor por la boca, el vaho. Es terrible lo que transmite la película. Y no se trata de los jumpscares, que también tiene, también tiene jumpscares esta película. Tiene sustos de subida de volumen y demás, que consiguen acojonar. Pero el gran acierto es su narrativa. Es su puesta en escena. Es la sobriedad con la que trata todo el asunto. Y hay por sí, la temática de la película, todo esto, las posesiones demoníacas y los exorcismos. Cualquiera que tenga una educación, un trasfondo católico. O igual de otra religión también, ¿por qué no? Porque no es exclusividad de la religión católica, esto de las posesiones y los exorcismos. Lo encontramos también con los protestantes, también con el islam, los musulmanes. O sea, se ha dado desde el inicio de los tiempos y en todas y cada una de las religiones, ¿verdad? Cosa que es más inquietante. Porque no se supone como la paranoia colectiva de un grupo religioso, sino que está en todas. Entonces eso lo hace más inquietante. Y es algo que elude a lo telúrico, ¿no? Siempre, y hablo de lo que tenemos aquí en la Tierra, pero también a lo divino, también a lo infernal, también al inframundo. O sea, todo, todo, es como... Está lo terrenal, está el más allá, está lo esotérico, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo inexplicable, el misterio. Es que es una película de la que se podría debatir horas y horas, porque además de este tema principal que trata, tiene otras capas, que es lo que la hace todavía más grande. No es una película que va directa al grano sobre lo que venimos a ver, ¿no? El gancho de la película, sino que la construcción de los personajes, sus motivaciones o más bien sus conflictos. Por ejemplo, el padre Carras y su ausencia o disminución de fe, ¿no? Está en esa etapa de dudas existenciales sobre sus creencias, cómo afrontarlo, todo el tema de su madre, ¿no? El conflicto y la responsabilidad y el sentimiento de culpabilidad de tener que entregar a su madre enferma y a mayor en una residencia. Y ese sentimiento de culpa tan arraigado a la tradición judeocristiana. Entonces, para un cura todavía, ¿qué está pasando aquí? Luego esa madre, ¿no? La madre de Regan, la madre de la protagonista, de la niña poseída, que es una actriz, una conocida actriz de cine, dentro de la película, ¿no? El guión. Ella interpreta a una actriz de cine y que, bueno, tiene éxito en lo laboral, pero luego, pues, hay una ausencia paternal, hay como un matrimonio malogrado, pero que ella tiene una muy buena relación con la hija, como la saca adelante, como se llevan muy bien, como de repente todo eso se trunca por una posesión. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar todo eso? Cuando no lo entienden ni los propios médicos. Y es una gran escena en la que vemos cómo lleva a la niña a que la analicen, a que la vean doctores y demás, ignoran con la clave, ¿qué está pasando aquí? Lo llevan al campo psiquiátrico, ¿no? Y todo lo psicológico, lo que puede ser. Entonces, sugieren hasta el exorcismo, casi como un efecto placebo. Cosa que también vemos cuando el propio demonio ve asustado cuando el padre Carras está con una botella de agua y le dice, ¿qué es eso? Es agua bendita. Y el otro, no, no me hagas eso, aléjamelo, me quema. Y en realidad es el agua del grifo. O sea, el efecto placebo también le puede... O sea, tiene una pila de detalles, tiene una cantidad de detalles esta película, tiene un guión. ¿Y sabéis por qué es tan buena? Porque los que estaban haciendo esta película creían en ella. Creían en todo lo que estaban filmando. O sea, Peter Blatt y el autor del libro, bueno, y claro, por supuesto, supervisor de la película, ahí está, ¿no? Detrás de todo. Increíble. Increíble todo lo que los detalles, todo el discurso religioso que hay de fondo, el tema de las creencias, de... Bueno, lo de la posesión, de verdad. Las conversaciones de los curas, ¿no? Del padre Carras. con la niña, cuando está poseída y sentada en la cama, atada. ¿Y cuánto más tienes pensado quedarte en este cuerpo? O sea, cuando... Es terrorífico cuando están hablando, cuando están manteniendo una conversación, no cuando le escupe y le vomita la cara y todo esto y cuando le insulta y... No, 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 no. Le llama maricón, le llama no sé qué. O sea, eso no. Cuando hablan, lo terrorífico es cuando hablan. Luego, por supuesto, cuando levita, cuando tiembla la cama, todo eso es... La verdad que... Que es muy serio. A mí... A mí me asusta. Y no es solo por lo terrorífica que es, sino por lo bien filmada que está. La sobriedad, ¿no? El... Esos planos... Tiene muchísimas escenas, ¿eh? No penséis que... O sea, es que es... Impresionante la película. O sea, yo, este visionado que le he dado, muy, muy, muy bueno. Luego ya sacaron la... En el año 2000, sacaron esa... Esa versión... El Director's Cut, que le llaman... Que en realidad no es un Director's Cut. Porque el Director's Cut es la versión que salió en 1973 en los cines. Esta nueva versión, digamos que Julian Friedkin es como una especie de favor que le hacía Peter Blatty, ¿no? Y añadió escenas como lo de la... La niña bajando por las escaleras en plan como la araña, ¿no? Que es impresionante. Y da mucho miedo. La verdad que impresiona esa escena. Sobre todo cuando... Además verla así, ¿no? Esos movimientos inhumanos. Esas contorsiones. Eso es terrorífico. Y todo está tan bien documentado porque está basado en un hecho real y muchos otros hechos reales que concuerdan y con... Bueno, coinciden con todo esto que se cuenta aquí. El tema de hablar lenguas muertas, una voz en el inframundo, ¿no? Que sale en la cama temblando. Todo eso. Hostia. La música. Que me ha sorprendido mucho que el Tubular Bells de Michael Phil aparece en dos momentos muy, muy casuales y casi anecdóticos en la película cuando siempre se relaciona, ¿no? Ese temazo al exorcista. Luego los planos. Los planos de la película son impresionantes. O sea, el trabajo de iluminación, toda la luz, la fotografía. Luego ese comienzo en el norte de Irak, en las excavaciones que parece casi la Indiana Jones. Anticipándose muchísimo antes, por supuesto, ¿no? Qué mal rollo y qué bien este nuevo cine americano qué bien hizo por el séptimo arte tener estos directores que, por cierto, se habían barajado otros nombres antes que William Fredkin, tales como John Burman, que acabaría dirigiendo la secuela, El Hereje. Cosa que no funcionó muy bien. Porque es que todo lo que vino después del exorcista de esta película, tanto la secuela, la dos, la tres, esta última nueva, el creyente, las dos que hicieron Rennie Harlin y Paul Schroeder, no tienen nada, nada, nada que ver. No se acercan ni una pizca, ni una pizca se le puede acercar a esta gran obra maestra del cine, no del cine terror, del cine, mayúsculas. Y ya veis que estoy serio aquí, o sea, estoy hablando de esta película sin ya hacer coñas ni nada, o sea, porque es que esto es cine de verdad. cuando te cansas de ver putas mierdas, cuando te cansas de ver chorradas de serie Z que están mal dirigidas, que están mal hechas en su producción y que ni siquiera son divertidas. Porque si están mal hechas, porque no tienen presupuesto, porque no tienen, pero al menos te divierte, pero mierdas de películas y de repente te ves esto, de repente te ves una película que tuvo que ser, si sigue funcionando, a día de hoy, una película impresionante, con sus efectos especiales, con su maquillaje, con todo, todo en su sitio, el guión, los diálogos, es increíble. Y lo que tuvo que suponer en el año 73, fijaos, nuevo cine americano, el cine terror también estaba sufriendo muchos cambios, los monstruos clásicos dejaban de asustar, venía George Romero en el 68 con la noche de los muertos vivientes, presentándonos un nuevo monstruo, algún terror un poquitín más cotidiano que podría sentirle en la casa de al lado, lo que podía pasar, pues aquí nos traen esto, wow, wow, parece ser que Peter Blatty, el autor del libro, estuvo motivado precisamente por otra gran película de temática similar, La semilla del diablo, Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, y que cuando la vio dijo, quiero hacer algo así, y podemos hacer algo mejor que esto, y entonces de ahí surgió, surgió gracias a una película de Roman Polanski, casi nada, uff, es que es muy, 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 muy buena esta película, es muy buena, o sea, ya veis, se puede estar hablando de ella, analizando todo, comentando todos los planos, el final, el momento, o sea, es que de verdad, es que de verdad, todos los planos subliminales que hay, o sea, el sonido, la edición de sonido increíble, un mal rollo, la película es que te tiene ahí, que es que de verdad, si no habéis visto esta película, esta es esencial, en la historia del cine, repito, no solo de cine de terror, claro, si sois amantes del cine de terror y no lo habéis visto, es para colgaros de los huevos, pero de verdad, que película, que película, estas es las que ves y dices, tú hostia, acabo de ver una película, y bueno, otro de los directores que se barajaban para dirigirla, era Stanley Kubrick, imaginaos que habría hecho, que podría haber hecho Stanley Kubrick, algo grande, segurísimo, pero muy diferente también, o sea, habría sido otra visión totalmente distinta, igual de grande, Stanley Kubrick, les sucede algo así, William Friedkin, bueno, dirigió otra película de terror, La Tutora, allá en los 90, pero que no es ni, vamos, no se le acercan ni a la suela de los zapatos, a lo que es el exorcista, ¿no? Pero Stanley Kubrick hizo El Resplandor, otra gran película de terror, y de las mejores consideradas también, pero, ¿qué habría sido, si hubiera dirigido Stanley Kubrick El Exorcista? ¿Cómo lo habría hecho? maravillosa seguramente, pero totalmente distinta, o sea, no podemos anular esto que tenemos, porque es increíble, es impresionante lo que ha hecho William Friedkin, y luego hay momentos, hay unas escenas, el detective, G.L. Cobb, este actor, de tantos western, que sale ahí, y está siguiendo el caso, ¿no? Como paralelamente, investigando a ver qué pasa, y siempre invitando, ¿no? oye, te vienes al cine, tal, haciendo referencia a actores clásicos, no, vamos a ver cumbres borrascosas, y esto, y el otro, y nombrando actores, es que de verdad, y el final, el final de la película, el final de la película, parece de Howard Hawks, de verdad, yo lo estaba viendo, y digo, hostia, esto es de Howard Hawks, que acaba, cuando acaba la película, que se va este detective, con otro cura, o sea, es increíble, es increíble, el final de la película, bueno, el exorcismo es la hostia, todo el exorcismo, es increíble, es brutal, es brutal, o sea, el desenlace de la película, es impresionante, épico, épico, da mal rollo, y te tiene atrapado, y es que está pasando aquí, y el final, final, la escena de las escaleras, bueno, bueno, las escaleras en la calle, eh, uff, 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 o sea, es una película para ver varias veces, de hecho, pero todo, todo, o sea, el mal rollo tan sutil, las primeras trazas, ¿no?, de la niña, cuando baja, que está en medio de una fiesta, la madre con sus amigos, sus amistades, y conocidos, y baja la niña, y se planta delante de ellos, y empieza a mear, se mea encima, ¿no?, todos mirando ahí, la madre, ay, perdón, la que está enferma, o algo, la pasa algo, no se encuentra bien, y ya empieza a ver cosas raras, o cuando va con la madre, es que, es que mi cama tiembla, y dices tú, ¿qué?, que tu cama tiembla, y cuando la lleva, y empieza a hacer cosas raras, el movimiento, es increíble, cómo está dirigida, y los actores, la niña, es increíble, linda blair, linda blair, impresionante, y luego el maquillaje, el maquillaje, joder, de verdad, de verdad, es una obra maestra, llamamos, en mayúsculas, pero es que tiene, todo lo que tiene, y bueno, cómo me puedo olvidar, de mencionar a Max von Sydow, uno de los actores, el actor fetiche, de Igma Berman, y que tantas y tantas películas, ha participado después, en América, aquí haciendo, bueno, del exorcista, cuando llega, el experto, el que sabe, cómo va toda, vaina esta, y hostia, cuando llega, que se planta delante de la casa, y vemos el póster famoso, en contraluz, hostia, hostia, que planos, increíble, increíble, la película, la verdad, o sea, a mí me pregunta, cuál es la mejor película, te puedo decir, La noche de los muertos vivientes, te puedo decir, La matanza de Texas, sin duda alguna, son grandísimas películas, de la historia del cine terror, pero es que esto, es increíble, esto es increíble, esto es increíble, de verdad, de verdad, esto, y claro, cómo quieren igualar, es que no puedes, es que no puedes igualar, estas cosas, de verdad, yo, mira, es que, no quiero enrollarme más, porque es que, si no, nos tiramos aquí, pero esto sería, para, para, de verdad, para dar una, hacer una mesa redonda, montar una conferencia, que ya está, ya estará hecho, por supuesto, porque, ¿qué nos ha dicho esta película, verdad? pero bueno, esta es mi opinión, veis, aquí ya, me he puesto en modo serio, y, y nada, invitaros a revisarla, si no la habéis visto, verla, verla, porque tenéis que verla, seáis cinéfilos o no, seáis fanáticos, del cine terror o no, lo que sea, pero es una película, que hay que ver, y tomársela muy en serio, no como estas gilipollas, que cuando, oyen los tacos, los insultos y tal, y se ríen, ¿no? Y se ríen, no tiene ni puta gracia, no tiene ni puta gracia la película, o sea, la gente se ríe, porque, no quieren dejar, llevarse por, la inquietud, que genera la película, y nada, por lo demás, ya, yo no quiero extenderme demasiado, ya lo he hecho, pero yo creo que, merece la pena, y nada, dar las gracias a, PelusaGris99, nuestro invitado, en mi canal, yo he estado, muy, agradecido, ¿no? de, de colaborar con él, y que suscribáis, a su canal, y los que no estéis suscritos, en el mío, pues, suscribíos en el mío, así que nada, echar unos buenos likes, suscripciones, dar a la campana, comentar, comentar, cuál es para vosotros, la mejor película de terror, si estáis de acuerdo, o no, y si no, cuál pondríais vosotros, ¿vale? por todo lo demás, ahí estaremos, ¿vale? en este canal, y en el de PelusaGris, os esperamos, y le haciendo, y le haciendo, ¿vale? Gracias.